El relevista mexicano Roberto Zuna sigue imparable en su racha de salvamentos, al conseguir su séptimo y tercero de forma consecutiva en la victoria de los Astros de Houston por tres carreras a dos ante los marineros de Seattle en las grandes ligas. El efectivo cerrador azteca lanzó en esta ocasión un total de 17 disparos, 10 de ellos en buena zona, y se enfrentó con gran control y dominio a tres rivales de los marítimos, para garantizar así el triunfo de los texanos. ¡Gracias!